Ejercicio 9 Nos dice Hacer un algoritmo que pida un número entero Y determine Si es múltiplo de 5 Muestre por pantalla El mensaje Acá definimos Sería b en 1 Como entero Nos dice El problema Luego le decimos al usuario Que ingrese un número entero Y leemos Ese número entero Para saber si es múltiplo de 5 Tenemos que usar el condicional Si entonces La expresión lógica sería La siguiente B en 1 Si b en Num Acá Bueno Usamos el operador Mod O sea lo dividimos Por cuánto Si es por 5 Nos piden Si es múltiplo de 5 Tenemos que hacerlo por 5 O sea vamos a dividir el número B en 1 Determinadas veces Y muchas veces en realidad Hasta que nos dé Igual a 0 Si nos da igual a 0 Significa Que es múltiplo de 5 Si no, no lo es Si Bueno acá le escribimos entonces O le decimos al usuario Sería El número ingresado El Ok El Ingresado Es Múltiplo de 5 Si Si Es 50 Es múltiplo de 5 Acá era 5Q Bueno Decimos Escribir el número ingresado Es múltiplo de 5 Caso contrario Si El número ingresado No Es múltiplo De 5 Si Este sería El algoritmo Ejecutamos Y probamos Si Por ejemplo El 100 Nos va a decir Que el número ingresado Es múltiplo de 5 Obviamente El 101 Si Nos va a decir Que el número ingresado No es múltiplo De 5 Si Bueno esto Así sería el Algoritmo Si